Se viene una de las fechas patrias y también uno de los próceres emblemas que tiene la historia argentina. Estamos hablando del padre de la patria, no solo de la Argentina, del Chile, Perú, del continente de Don José, San Martín. Y me preguntarás qué tiene que ver con los vinos, San Martín. Bueno, San Martín tiene que ver mucho con los vinos. Primero, allí en lo que fue su intendencia en Mendoza, donde la industria venía atravesando un momento complicado, producto de las cargas impositivas que tenía que estar atravesando. Entonces San Martín empezó a luchar y a pregonar para bajar la carga de impuestos impositiva allí para los vinos mendocinos. Luego, atravesó una etapa fundacional de una de lo que son las zonas o los parajes hoy más de moda. Si yo te digo la consulta y te digo San Martín, y a lo mejor no tiene que ver mucho, pero tiene que ver mucho que ver con eso. Cuando San Martín lleva la gesta de los Andes adelante, él tenía que pasar por un lugar que era una tierra que estaba controlada por los pueblos originarios. Entonces San Martín piensa, si yo me tengo que desgastar con mi ejército para poder pasar con un conflicto bélico, con una lucha en el medio, para la gesta voy a llegar desgastado y voy a estar hiriendo a uno de los pueblos que yo quiero estar liberando. Entonces se reúne con el cacique del lugar, charlan y ese lugar pasa a llamarse La Consulta porque el cacique y San Martín se ponen de acuerdo y el ejército de San Martín pasa por ese paraje para poder llegar a los Andes. Y quedándome en la cruza de los Andes, San Martín lo que señalaba era que los soldados tenían que estar bien anímicamente. Uno si está triste no puede dar las peleas que tiene que dar y para ello San Martín decía que anímicamente tengo que sostener a mis soldados porque van a ir a pasar el frío, porque van a ir a pasar un momento difícil, porque se van a tutear con la muerte cara a cara en un enfrentamiento con el ejército español en ese momento. Y entonces lo que San Martín dijo que cada soldado tenía que tener asegurada su vacío de carne y ¿sabes qué? Su botella de vino para poder cruzar los Andes y allí mantener el ánimo de todo su ejército. Y el último punto de San Martín en aquellas épocas que estábamos hablando de la Argentina, empezando a recorrer sus primeros pasos de la independencia, hay una cena para la clase alta de la sociedad y le dicen a San Martín poné el vino español que el vino español es más lindo. Entonces San Martín lo que dice, che, si yo me tengo que independizar de los españoles, me tengo que independizar en serio y lo tengo que hacer con mis productos. Entonces le dio a los granaderos que vacían a las botellas del vino español, los granaderos bebieron el vino español que estaban en las botellas y le dio la orden a los suyos que esas botellas, con la etiqueta española, las llenaran con vino argentino. Bueno, la historia cuenta que pasa la cena, todo el mundo elogia al vino y cuando van a decir, el viejo del vino español es bueno, le dice a San Martín, no, no, lamento desilusionarlos. El vino que han tomado es el vino argentino, posicionándolo en el mundo. Así que con estas anécdotas del padre de la patria y también el padre de nuestro vino, te deseo buenos brindes.